El presidente Evo Morales se reunirá el 24 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, con el equipo jurídico nacional e internacional de la demanda marítima, a días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita el fallo del juicio planteado por Bolivia para que Chile se avenga a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Perdida tras una invasión y posterior guerra en 1879, informó en conferencia de prensa el canciller del Estado, Diego Pari. La autoridad también manifestó que en los próximos días se definirá la comisión que viajará a La Haya a escuchar el fallo en el litigio contra Chile. Recordar que el primer mandatario viajó a Holanda a entregar la memoria y además en marzo de este año cuando se produjeron los alegatos orales. Pari además aseguró que el 1 de octubre, día en que se conocerá el fallo a las 9 de la mañana hora boliviana, a través de la lectura, solo las partes escucharán, no hacen uso de la palabra. La Organización de las Naciones Unidas está formada por 192 países. Dentro de sus propósitos debería mantener la paz mundial, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, entre otros. El día martes 25 el presidente participará de la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Posterior a la inauguración de la Asamblea tendrá una reunión con la presidenta de la Asamblea General. Posteriormente se establecerán reuniones bilaterales con países que han solicitado reunirse con Bolivia y durante la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se tendrá una reunión con el secretario general de Naciones Unidas. Los órganos principales de la ONU Zona, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia de la Haya, Secretaría y Agencias. El presidente Evo Morales participará de la sextuagésima Asamblea General de esa organización y la reunión de alto nivel del 26 del mismo mes. La agenda incluye temas referidos a la salud y eliminación de armas nucleares, entre otros. El miércoles 26 se continúa con las reuniones bilaterales con países con quienes estamos trabajando de cerca y a las 19 horas, 7 de la noche, hora de Bolivia, se tendrá la intervención del presidente Morales en la plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas.